hoy hablamos de una marca mítica hoy vuela abajo con nosotros el avar 124 speeder ah uno de los últimos coches que hemos probado es el fantástico avar 124 speeder todo amante del automóvil sabe que avar siempre consigue todos sus objetivos casi medio siglo después de transformar el primer fiat 124 speeder en un auténtico mito que a su vez comparte plataforma con el mazda mx 5 la marca vuelve a hacerlo con un vehículo como el que tenemos hoy este automóvil con 405 metros de longitud y propulsión trasera ofrece una estética muy racing y utiliza en exclusiva el motor de gasolina 1.4 multi air turbo alimentado con 170 caballos es capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 6,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 232 kilómetros hora suspensión independiente en ambos ejes diferenciar autoblocante mecánico y un sistema de escape record monstruo el avar 124 speeder cuenta además con un equipo de frenos firmado por la excelentísima brembo avar no siempre ha estado unida al grupo fiat de hecho no fue hasta el año 1971 cuando ocurrió dicha unión sin embargo sí que ha estado unida al mundo de la competición nació como carrocero para diferentes marcas entre ellas ferrari y a día de hoy la marca del escorpión sigue teniendo muy presente ese adn de las carreras espero que os haya gustado el programa de hoy ya sabéis seguirnos en nuestras redes sociales o incluso en nuestra tela online puntata con punto tv vuela bajo amigo